Andele Pensa a los amigos de Aspecto Norte agradeciendo a nuestros amigos de Zona de Video muchísimas gracias RR Productions en la colaboración nos vamos por aquí con eso que dice de la siguiente manera Amor Amor Decidido a poner fin a nuestra historia Yo no encuentro la manera de aceptarlo Deja de que te vayas Me está partiendo el alma Te vas Como adiós te llevarás todos mis sueños Que después de ti ya nada más me importa No sabes que pudiera Que de mí jamás te fuera Voy a llorar por ti cariño mío Voy a extrañarte cada día de mi existir Voy a llorar por ti en este olvido Porque me dejas amor mío a sufrir Yo sé Eso que digo que de mí necesitaste Tal vez te vino a haberme dado por completo Pero lo hice por amor Ahora sé que fue mi error Te vas Ya no puedo detener tus intenciones Sé que te marcas aún sabiendo que te amo Pero no sabes con tu piel Que de mí jamás te fuera Voy a llorar por completo Voy a llorar por ti cariño mío Voy a extrañarte cada día de mi existir Voy a llorar por ti en este olvido Porque me dejas amor mío a sufrir No te vayas a parrita No te vayas a parrita Aspectarante